Y pasando a otros hechos, les contamos que esta vez los galenos se encadenaron a las rejas de salud con rosas blancas en símbolo de una protesta pacífica. Además indicaron que existiría cierta esperanza de solución. Vamos veintitantos días de huelga y hasta ahora no se da solución a nuestros reclamos. Así es, por eso es que tenemos que tomar desgraciadamente medidas extremas. Tras veintiocho días de lucha, los médicos de salud continúan radicalizando sus medidas y esta vez se encadenaron a las rejas del frontis del hospital con rosas blancas en las manos, en señal de la paz que desean a partir de la solución que el Estado le dé a su pliego de reclamos. No me importa la dignidad del médico, estamos luchando tanto por el asegurado como por nosotros, por nuestra dignidad. Estamos olvidados casi quince años, entonces es necesaria esta medida. La medida se adoptó luego que el día anterior los mismos médicos extranjeran sangre y la donaran al banco que almacena este elemento en el hospital frente a la carencia del mismo. Según el presidente del cuerpo médico de salud, Edson Pomalagos, la lucha estaría dando sus primeros frutos, después de la citación que recibió la dirigencia nacional para una reunión con el FONADE y el ministro de Trabajo. La luz que les ilumine tanto a nuestros dirigentes como a la parte de la patronal, porque para dar solución, porque los más afectados en esto vienen a ser quienes, los usuarios, en este caso los asegurados. ¡De barrientes y no de los poderes! Luego de casi un mes de huelga indefinida, por fin esta semana se podrían dar los primeros visos de solución al petitorio de los médicos y de esta forma se restauraría la regularidad de las consultas. Las unidades, las áreas críticas como de emergencia, cuidados intensivos y cuidados intermedios y no de los natales están trabajando normalmente, porque es parte del compromiso de la huelga. Pero sí, o sea, las áreas de cirugías programadas, consultorios programados, procedimientos programados, eso está suspendido. No hay médico. ¿Qué le dicen? Dicen que todavía tienen que esperar que se levanta la huelga. Y es que sin duda quienes la pasan peor son los usuarios, más aún quienes vienen de lejos, como Esteban López y su esposa, pobladores de Paca. Para que me ponga también, el doctor nos ha dado más antes la indicción, cerró la puerta y ya estoy en la mano con la indicción, me dijeron y se ha entrado. Y mientras los médicos arengan con canciones, serían más de 5.400 consultas y 1.400 operaciones desatendidas para los asegurados. Querentes, ay, caritos, ay, tolipitos pasajeros. Querentes, ay, caritos, ay, tolipitos pasajeros. Si se marchó, 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 si Gracias por ver el video.